En este último retrato de familia que pinta Vanlo, tres años antes de la muerte del rey, se ve a un sosegado Felipe V lejos de aquel animoso joven que llegara a España 45 años antes. Felipe V muere el día 9 de julio de 1746 a consecuencia de un ataque de apoplejía. Será enterrado en su muy querido palacio de la granja de San Ildefonso. Su reinado ha sido el más largo de la historia de España. A Felipe V le sucede su hijo Fernando, habido con su primera mujer, Luisa Gabriela de Saboya. La infancia de Fernando VI, nuevo rey de España, ha sido muy triste. De su padre Felipe V poco cariño pudo recibir. De su madre, la reina María Luisa, apenas un difuso recuerdo le queda. Con su madrastra Isabel de Farnesio, mantiene malas relaciones. Hubo temporadas de su infancia en que Isabel lo tuvo encerrado aprovechando su mala salud. Propagó por las cancillerías europeas el bulo de su nulo futuro como rey. E incluso, cuando Fernando fue investido como príncipe de Asturias, prohibió su presencia en los despachos del rey con los ministros. Así pues, no es de extrañar que Fernando y su esposa, la portuguesa Bárbara de Braganza, recomienden a la Farnesio que abandone la corte y se instale en el Palacio de la Granja, a prudente distancia de Madrid. A pesar de la lejanía, Isabel continuará con sus intrigas. Y más de una vez, el rey Fernando le recordará desde Aranjuez, su palacio favorito, que sus años de mando han terminado. Con Fernando VI se inicia un periodo de paz hasta entonces desconocido en el siglo. Su lema va a ser paz con todos, guerra con nadie, y bien que se ocupará de que sus ministros cumplan sus órdenes. En busca de una neutralidad que le equidiste de las rencillas entre Francia e Inglaterra, se adhiere al tratado de paz de Aquisgrán, que respeta el pacto de familia con Francia, pero que encuentra en Inglaterra un no rotundo a la devolución de Gibraltar y Menorca. La pugna entre Francia e Inglaterra tiene reflejo hasta en el despacho del rey. Los dos hombres de Estado del momento son José de Carvajal y Lancaster y el marqués de la Ensenada. Carvajal, que preside la Junta de Moneda y Comercio, es un verdadero animador del fomento de la riqueza del reino y partidario de la alianza con Inglaterra. En Senada, ministro de Estado, es un declarado afrancesado. Pone en marcha su famoso catastro en tierras castellanas, una estadística de la población y riqueza del reino. Fernando busca en el contrapeso de sus dos ministros la política de neutralidad que persigue. Esta política de neutralidad favorece el desarrollo de la América Española, que también recibe el impulso reformista borbónico. Para la mejor defensa de su área económica por excelencia, el Mar Caribe se apuesta por la creación de un nuevo virreinato, el de Nueva Granada, con capital en Bogotá y con un puerto clave, Cartagena de Indias. Sus murallas, erigidas para combatir la piratería y las rapiñas inglesas, serán las más importantes de la época. Esa preocupación por América lleva a la monarquía, a abrir el gobierno colonial a los españoles allí nacidos, los criollos, clase en ascenso. A mejorar las defensas costeras de Portobelo, Panamá y La Habana. A la construcción de puertos como el de Buenos Aires. Y a expender permisos de acuñación como el de la Casa de la Moneda de Santiago de Chile. América es también un campo de acción y experimentación para las nuevas ciencias que animan los reyes ilustrados europeos. Sobre todo, la geografía y la botánica. Ulloa y Jorge Juan, dos marinos españoles, participan en la expedición del francés Lacondamine al Ecuador para medir un grado del meridiano terrestre. Fruto de este interés es la construcción en Madrid del Gabinete de Historia Natural o Jardín Botánico que tiene en el naturalista José Kerr su mayor animador. Estos años de paz permiten a los reyes acrecentar su apoyo a las bellas artes y ocuparse del embellecimiento de los diferentes reales sitios. El interés de sus majestades se decanta por el Real Sitio de Aranjuez que durante largas temporadas es el auténtico corazón de la corte. Figura principal de la vida cortesana es el famoso Farinelli, quien se convierte en el maestro de ceremonias de las fiestas de palacio. Y es que el nivel musical de la corte española es de los más elevados de Europa. No hay que olvidar que Doménico Scarlatti entra en la corte con el séquito de Bárbara de Braganza, su alumna más aplicada. Gran aficionada a tocar el clave, llegará con el tiempo a la composición musical. Pero la obra arquitectónica que por siempre se asocia a Fernando VI y a su esposa es el convento e iglesia de las Chalesas de Madrid. La idea de su construcción nace en el ánimo asustado de Bárbara de Braganza al contemplar las crisis hipocondríacas de su marido. Bárbara, ante el miedo a una posible viudedad controlada por la Farnesio, responde con una acumulación de joyas, dinero y títulos que causa asombro cuando se airea tras su defunción. Y como posible morada para esos malos tiempos, manda construir el monasterio de las Chalesas Reales, actual sede del Tribunal Supremo. En la basílica, al gusto del barroco portugués, se cuida de preparar la tumba para los restos de la real pareja, ya que al no ser madre de rey, no tenía derecho a ser enterrada en la cripta de El Escorial. El Palacio de Aranjuez ya no es el escenario de los tiempos de fiestas. La reina agoniza. El rey anda sin rumbo por los patios y jardines y pregunta sobre el estado de su esposa hasta a los soldados de guardia. El tiempo y la convivencia hicieron que brotara en el rey un sincero amor y admiración por aquella fea princesa que vino de Portugal. Fea, pero sumamente inteligente e instruida. Quizá, el hecho de no tener descendencia unió entrañablemente a los soberanos. En el decir de todos, fue una buena reina. La muerte de Bárbara, en el año 1758, desequilibra al rey, que no quiere pisar ningún palacio donde ella habitara. Se recluye en el castillo de Villaviciosa de Odón, próximo a Madrid, donde paulatinamente entra en una situación de demencia. Puntual y personalmente, Isabel mantiene informado a su hijo Carlos, rey de Nápoles, del trágico estado del rey que no tarda en fallecer. Es el 10 de agosto de 1759. En un momento de lucidez, Fernando VI hizo testamento, nombrando heredero universal a su hermanastro Carlos, rey de Nápoles. Mientras este no llegue, la gobernación del país deberá recaer en las manos de la reina madre, Isabel de Farnesio. La nueva reina gobernadora Isabel de Farnesio, a sus 66 años, ha cumplido con creces sus más anhelados sueños. Su hijo Carlos ya es oficialmente rey de España y, por lo tanto, la corona de Nápoles pasará a su nieto mayor. Su hijo segundo, el infante don Felipe, es rey de Parma. Su hija mayor, Mariana Victoria, reina en Lisboa, y la menor, María Antonia, en Turín, como reina de Cerdeña que es. Y si su hija María Teresa viviera, sería, por entonces, reina de Francia. Un balance que sitúa a la Farnesio como nexo de unión de todos los reinos católicos del sur de Europa. Isabel de Farnesio, superviviente a mil regates de la historia, se prepara para volver a la corte y hacer su entrada oficial como reina gobernadora en el Palacio del Buen Retiro, a la espera de que su hijo tome posesión del trono. Un mes después, su hijo Carlos abandona, en medio del pesar de sus súbditos, el puerto de Nápoles rumbo a Barcelona, donde desembarcaría a los pocos días ya como Carlos III de Borbón, rey de España y de las Indias. y de las Indias. y de las Indias feelings 国.Galanda.com y